¡Adiós, confiores! Y antes de tiempo, sin he mirado Y encienda en su boca, fue sombrer ¡Adiós, confiores! ¡Alguna,achedos! Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabará después Bésame Y no sabes como les lleva a redes Bésame Si no sé Porque quiero por ti Bésame 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 Como si el mundo se acabará Bésame Y no sabes como si el mundo se acabará Bésame 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 sin compasión que yo tengo sin condición me da la canción como te lo pongo y me quedo me llamo me quedo yo y me quedo y me quedo yo